¿Qué es el gobernador de Puebla? Madurando, construyendo y tejiendo la construcción de una nueva clase política, una clase política con visión clara, con visión de cercanía a la gente, con visión de la cuarta transformación, que siga los destinos y el rumbo que ha trazado a nivel nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto que en esta segunda etapa del primer gobierno de izquierda en Puebla, que encabeza el gobernador Sergio Salomón, seguirá consolidándose y llegará al mejor puerto posible, buscando por supuesto la continuidad, la continuidad por el proyecto que se tiene en Puebla, y porque en Puebla no puede haber un gobierno diferente que no sea de la cuarta transformación.